Así que, pues te damos la bienvenida Juan, hoy miércoles, miércoles de tecnología, miércoles amarillos. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Gracias, igual, antes que nada, pues tu WhatsApp, porque me están pidiendo aquí, no empiezas y ya me están pidiendo tu WhatsApp. Es el 6677967719. Muy bien, 6677967719. Ahí está, no sé por qué no me lo aprendo. A mí me tomó como un año. Sí, no estamos programados para eso. Bueno, ¿qué tema traes hoy? Porque esto sí es importantísimo que lo sepan, ahora que comentábamos antes, hace unos momentos que venías a hablar de esto, ahora que están subastando vehículos del crimen organizado, vehículos de instituciones de gobierno, ya ves que ahora la casa de subastas Los Pinos prácticamente, están apareciendo por ahí algunos vivales. Y cuidado porque estas ofertas de pronto no son tan reales. Vamos, tenga mucho cuidado con lo que, mucha atención sobre todo con lo que nos vas a decir hoy. A ver, platícanos, ¿qué te encontraste por ahí? Me dan mucho gusto dos cosas. La primera es que alguien se tomó la molestia de buscarme a través de WhatsApp desde otro estado de la república porque encontró esta página que se llama ventasantalucía.com, que hace alusión a la base aérea militar de Santa Lucía. Y me dice, oye, pues fíjate que quiero comprar una camioneta, entonces se buscó en internet camioneta, no sé, la que tú quieras, y encontró que estaban rematando vehículos incautados al crimen organizado, como bien dijiste ahorita, y vehículos retirados a funcionarios. Y como pues está súper de moda el tema, pues esta persona les creyó, y completó el proceso, y antes de hacer el pago, se puso a investigar, vio uno de los videos que hicimos el año pasado acerca de las páginas falsas de las agencias, y dijo, pues nada pierdo con preguntar, me mandó un WhatsApp a las 10 de la noche, el lunes, me puse a investigar, y sí, para el martes ya nos habíamos dado cuenta que... ¿Qué encontraste? Que era una mega estafa. Estafa. Sí, es una página medianamente bien hecha, la verdad es que la imagen de principio está media pixeleada, y hace alusión al dibujo este del aeropuerto de Santa Lucía. Sí. ¿Usa elementos de gobierno, algún escudo de gobierno? Sí, usa los escudos, todas las fotos de los vehículos tienen las marcas de agua del nuevo logotipo del gobierno de México. Sí, de la cuarta transformación. De la cuarta transformación, sí. No, si piensan en todo. Piensan en todo. Entonces, la cosa es que ahora te hacen llenar un formulario. Esta persona no los contactó por teléfono, yo los contacté por teléfono, grabé la llamada, el video sale en YouTube hoy a la una de la tarde, va a estar muy bueno. Es un video largo, dura 20 minutos, pero es una muy buena troleada al estafador, la verdad es que se van a divertir un poquito. Entonces, lo grave aquí está en que te hacen llenar una forma de contacto donde te piden tu RFC, tu domicilio, una serie de datos que más tarde, si no caes en la estafa del carro, te van a extorsionar o las dos cosas o este grupo a lo mejor vende los datos a grupos de extorsionadores. Eso sí está muy delicado. Y las personas no reparan en poner su RFC y su domicilio. No, 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 y están cayendo, ¿verdad? Muchos, muchos, muchos. Entonces, más para que usted que nos escucha, si no ha caído en esto, tenga cuidado, ¿qué recomiendas? Primero que nada, todas las ventas de estas supuestas encautaciones las hace el SAT. No está la página de las subastasmaravillosas.com, ni santalucía.com, ni nada.com. ¿Cómo se llama? Esta se llama ventasantalucía.com. Es falsa. Absolutamente falsa. Están fraudeando. Exactamente. Cualquier cosa que ustedes le quieran comprar al gobierno porque le quieren vender, acérquese a una institución de gobierno, a una de las pocas delegaciones que quedan. Sí, exacto. Este, a ver cómo le hace, pero no ponga sus datos en internet, si quieren me pueden mandar un WhatsApp, a lo mejor no les contesto inmediatamente, pero les ayudo a verificar la veracidad de la página. Esta página me llama la atención por tres cosas. La primera, cumple con todo el patrón de una página de estafas. Se registró en agosto de este año, hace el día 15 de agosto de 2019 y se vence el 15 de agosto de 2020. O sea, pagaron el dominio solamente por un año. La cuenta que, voy a decir el banco, la neta, pues ni modo. Sí, sí, claro. La cuenta, a nombre de Bancomer, está a nombre de Raúl Armando Magaña Salas. Nadie, ningún gobierno recibe dinero a nombre de un particular. Aparece un particular, ojo con eso, ¿no? Fuera de ahí. Muy bien. Y la otra, bueno, te dicen que te dan tres meses de garantía, cosa que tampoco es cierto. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con las páginas en donde pones tus datos. O sea, es muy importante que la ciudadanía y que los usuarios de la internet cuiden sus datos. Porque a partir de ahí, ellos pueden armar pequeños escenarios y te pegan un susto y te pegan una estafada. Sí. Y ahí sí que, pues, les diste los datos. Muy bien. Bueno, pues, cuidado con eso, más detalles. ¿Vas a subir algún video o ya? Sí, este, se está terminando de subir. A la una de la tarde va a estar listo. Les digo, es un video que mide como 20, dura 20 minutos. Pero ahí viene, pues, el ticket que fui a vancórmora a depositar. La supuesta hoja donde te aprueban la compra del vehículo. Una serie de cosas. Está más o menos bien hecha. Pues, son tranzas, o sea, profesionales, pero tranzas al final del día. Muy bien. Juan, pues, como siempre, muchísimas gracias por hoy. Especialmente por esto nos adviertes, este, esta estafa. Y de nuevo tu WhatsApp para cualquier duda. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace el favor de escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Perfectamente. Juan de Ángela, sección de tecnología. Hoy, sección de investigación policial de vehículos falsos, fantasmas, ¿no? Hoy, sección de tecnología.